muy buenas en este vídeo vamos a hablar sobre la ética concretamente hasta qué punto si miramos las cosas de forma muy fría y global podemos argumentar si somos buenas personas o no al fin y al cabo mi argumento es el siguiente generalmente de forma inconsciente de seres humanos se preocupan primero de ellos mismos y de su familia después de sus amigos y su entorno más cercano después de su comunidad etcétera etcétera después llevamos en capas vale a tu ciudad o comunidad autónoma a tu país tu continente y luego ya el resto del mundo es algo innato es un poquito injusto a nivel a grande escala pero es así como tendremos a funcionar por supuesto puede superar ese acondicionamiento natural que tienes pero está ahí y la realidad es bueno si quisiéramos todos podríamos consumir únicamente productos orgánicos para evitar el sufrimiento animal si quisiéramos todos podríamos simplemente comprar productos textiles etcétera etcétera de comercio justo vale o incluso producto cuando no son productos orgánicos de comercio justo cuando son por ejemplo cacao aunque no sea cacao orgánico y saca cacao de comercio justo o cuando compras zanahorias de comercio justo cuando tú recibes tu dinero mensual después de pagar tu estilo de vida necesario vale tu casa tu techo tu comida y alimentar a tus hijos puede escoger y puedes decir bueno me sobran 300 euros puedo ir al cine puede imaginar por ahí o puedo donar ese dinero a alimentar niños en áfrica a construir un pozo en no sé qué país subdesarrollado pero no lo hacemos la realidad es que vivimos con zapatillas diseñadas por niños diseñadas manufacturadas por niños comemos alimentos de animales que a mi vídeo de forma muy injusta vale y muy cruel y compramos los productos más baratos aunque exploten a equis trabajadores y ya está entonces hasta qué punto somos o no somos buenas personas normalmente consideramos que somos buenas personas cuando no somos cretinos con las personas las que conocemos con el entorno con el que realmente interaccionamos de forma directa vale o indirecta pero notable cuando sabemos que haciendo algo podemos estar haciendo daño a nuestro vecino igual o a la persona que está ahí vale oa nuestro trabajador de la planta de abajo o simplemente cuando no queremos ser un cretino con la gente que nos rodea nuestro trabajo nuestros amigos nuestra familia y eso constituimos que es una buena persona pero a gran escala estamos siendo buenas personas con aquellas personas que forman parte de nuestra comunidad de mayor o menor medida pero no tanto con aquellas que no forman parte de nuestra comunidad entonces hasta qué punto podemos decir que somos o no somos buenas personas yo no voy aquí a ser juez abogado y verdugo vale pero sí que quería dejar eso en el aire porque es cierto de vez en cuando y es cierto es cierto que si todo el mundo hiciera todo de forma súper justa las cosas serían mucho más caras y nuestro nivel de vida sería mucho peor entonces tenemos que valorar que valoramos más tener un buen estilo de vida que nos permita ahorrar para emergencias tener tranquilidad que nos permita disfrutar un poquito más de la vida que nos permite tener más confort a costa de que gente sufra más en otro sitio o queremos que todo sea muy justo pero ser muy pero tener un estilo de vida mucho más sencillo porque eso es lo que tendríamos que hacer si todo el mundo lo hiciera vale si todo el mundo comprarse comida orgánica si todo el mundo comprarse cosas de comercio justo y si todo el mundo donarse dinero a los más necesitados pero así no es como mirar por las cosas realmente entonces yo no quiero ser aquí juez abogado o verdugo simplemente quiero dejar el tema en el aire porque creo que es un tema interesante y que cada vez que alguien me dice yo soy una buena persona o te consideras una buena persona o hemos trabajado muy duro hoy yo les hago ver eso digo bueno sí yo me considero hasta cierto punto una buena persona pero hasta cierto punto soy consciente de mis pecados también y cuando alguien me dice hemos trabajado muy duro digo no hemos trabajado muy duro para estándares de de españa o de reino unido no hemos trabajado muy duro para para estándares de somalia te lo garantizo pero bueno podría ser peor eso que lo suelo decir podría ser peor podríamos estar haciendo zapatos y se ríen pero no es para reírse el tema aunque yo lo digo de broma aunque no debería eso es un poco todo por este vídeo vamos en el próximo y hasta luego chao si te ha gustado el vídeo dale a like y compártelo así ayudarás a que más gente lo vea y yo siga creando mejor contenido suscríbete si por algún motivo extraño no lo habías hecho ya y aquí te dejo mis redes sociales y vídeos relacionados con el tema un saludo